Hola, hola, ¿qué tal? Estimado suscriptor de Éxito con Shopify Pro, te doy la bienvenida a este video, el cual es muy importante. Honestamente, quise traer esto porque de los 5.500 suscriptores que tiene mi canal, que dicho sea de paso, hago el paréntesis, les agradezco a todos los que me están siguiendo y que me han dejado sus muestras de cariño a través de comentarios y que además han comprado mi curso de Éxito con Shopify Pro. Mil gracias a todo el grupo. Quiero traerles este video porque literalmente más de 1.200 personas me han dicho, Gerson, no estoy vendiendo, no vendo, no sé qué me pasa, mi tienda no está vendiendo, he gastado, qué sé yo, 500, 200, 1.000 dólares, 1.500 dólares y no he obtenido ni una sola venta, no sé qué pasa, por favor, ayúdame, ayúdame con un nicho, con un producto ganador, te lo voy a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, para todos ustedes que no están teniendo ventas, que no están teniendo ventas o bien tienen ventas pero mediocres o incluso muy buenas, ojo con esto, incluso si están teniendo ventas muy buenas, les tengo una buena noticia. He hecho una extensión de mi curso Éxito con Shopify Pro donde voy a revelarles los secretos que ningún otro mentor del mundo les va a revelar, se los garantizo 100%, 100%, ningún otro mentor del mundo les va a revelar esto que yo les voy a revelar, porque les voy a explicar paso a paso cómo deben ustedes estructurar su tienda, cuáles son los aspectos que deben de tener en cuenta importantes para que los clientes digan, aquí me favorece comprar. Les voy a explicar en sus páginas de productos cuáles son las palabras correctas que deben de poner para que un cliente se enamore de lo que ustedes les están vendiendo. Las fotografías, los títulos, absolutamente todos se los voy a revelar. Miren, hay algo que les voy a enseñar, esto es súper poderoso y muy muy bueno. Yo en este momento tengo nueve productos ganadores, así como lo oyen, nueve productos ganadores que son los que me están generando ventas en mis tiendas de Shopify, no en Look & Passion. Recuerden que lookandpassion.com es simplemente una tienda modelo, pero esa no es la tienda con la que yo genero ventas. Aquellos que han creído que esa es la tienda, no es esa. Esa simplemente es una tienda modelo de mi curso Éxito con Shopify Pro. Pero aquí quiero llegar con esto, miren, aquí como ustedes pueden ver hay nueve carpetas y en cada una de estas carpetas está contenido todo lo que tiene que ver con la mina de oro mía. Miren, aquí está mi mina de oro, está todo, todo, todo. Aquí están las imágenes, las descripciones, los videos, cómo se estructura el anuncio, cada uno de estos iconitos que ustedes ven acá de carpetas, señores, tiene poder. Aquí está revelado todo, todo, todo el arsenal que yo estoy utilizando para vender en mis tiendas de Shopify. Así se los digo, no me estoy quedando con nada, estoy revelándoles mis nueve minas de oro, literalmente. De hecho, uno de mis mentores de Estados Unidos me dijo, Gerson, ¿qué? ¿Vas a revelar tus nueve productos ganadores? ¿Estás loco? Eso no se hace, vas a crearte competencia y la gente no te va a agradecer. Quédate con eso, muchacho, pero no obstante, es tu dinero. Si tú quieres regalar tu dinero, hazlo porque te estás creando competencia. Miren, ustedes nunca van a ver un solo mentor del mundo que venda productos de Shopify o un curso de Shopify revelando los productos ganadores. Siempre los ocultan, siempre ocultan todo. Ustedes lo han visto literalmente. Y no los critico porque yo al inicio lo hice y lo he venido haciendo hasta el día de hoy que decidí que para todas estas personas que me han dicho, Gerson, no vendo, la verdad es que quiero congraciarme y decirles, bueno, aquí está este material. Si tú quieres vender, si tienes mucho tiempo y no ves ventas, no ves buenos resultados o quieres incrementar las ventas que ya tienes, entonces necesitas este producto. Aquí estoy revelando información de primera mano fuerte que me ha costado a mí muchos años y mucha inversión de dinero para poderla obtener. Esto no lo obtuve gratis en videitos de YouTube, señores. Esto yo tuve que pagar cursos en inglés. A mí me gusta más que todo tomar los cursos en inglés porque esta gente como que conoce más trucos, más secretos y se las sabe mejor. No estoy diciendo que los cursos en español sean malos, no porque mi curso está en español, desde luego. Pero sí, para mí parecer, esta gente tiene mejores secretos y mejores estrategias que la gente que hablamos en español. Es una opinión muy personal, sin menospreciar absolutamente a nadie, desde luego. Pero volviendo al tema, señores, acá yo les estoy revelando todo. Les voy a dar también los mismos links. Oigan, los links de los productos, de los proveedores de AliExpress, para que ustedes no tengan que andar buscando cuáles son. Aquí está ya todo revelado. Están los nueve productos. ¿Y qué hay en cada una de estas carpetas? Bueno, les voy a abrir una de ellas. Por ejemplo, van a tener una carpeta que están todas las imágenes que yo utilizo en mi tienda. Para las descripciones, para los productos en sí, para poner en los anuncios, etcétera. Todo está contenido acá. Están videos. Luego está esta pequeña imagen que lo que muestra es tal y como se ve el anuncio en mi página fanpage de Facebook. Aquí está tal y como se muestra el anuncio. Igual, igual, los videos que se pueden utilizar en la página fanpage de Facebook para atraer gente. La imagen triple A, o sea, una imagen super poderosa que yo mismo construí para que se utilicen los anuncios de Facebook, si ustedes lo quieren. Y estos dos documentos. Miren, les voy a decir algo. En estos dos documentos está la mayor fuente de poder que ustedes hayan visto de productos de Shopify. En este, donde dice anuncio de Facebook, mire, está contenido la descripción que yo pongo en ese producto en particular. Tal y como está todo. Igual, igual, igual. Con los emojis, con las palabras, todo, todo, todo está acá. Están las audiencias, que es lo principal. ¿A dónde estoy apuntando yo este anuncio? Si es a hombres o a mujeres. ¿Cuáles son las edades? ¿Cuál es el país? Todo está contenido en este documento de Word. Todo, todo, todo. Los intereses. ¿Cuáles son los intereses de las personas? ¿Cuáles son los comportamientos? Todo está aquí. Nada más para que ustedes copien y peguen. Y luego, en este otro documento, está la descripción exacta y el título exacto que ustedes deben de poner en el producto de Shopify. ¿Qué mejor que esto? Les estoy tirando la casa por la ventana. Les estoy dando todo en bandeja de oro para todas aquellas personas que definitivamente me dicen, Gerson, no lo he logrado. No sé qué hacer. No sé cómo cambiar mi estado porque no estoy teniendo ventas. Entonces, miren, les estoy dando nueve productos. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Les estoy dando los nueve productos que yo he estado utilizando hasta el momento. No he puesto ninguno otro, sino que estos son mis mismos nueve productos que me están dejando a mis ganancias. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque cada día salen literalmente centenas de nuevos productos y ya yo tengo algunos en la mira y los cuales voy a poner a vender para desarrollar esto a un nivel más grande todavía. Entonces, por eso lo hago, porque para todos da este gran pastel. Para todos, todos, todos. Y además, ya tengo, como les digo, otros productos ahí en la mira y por eso yo les estoy dando los productos que están funcionando, no aquellos que están quemados. Esas otras personas que dicen, les voy a dar estos casos de estudio. Señores, ¿cuáles casos de estudio? Así se los digo. Yo he comprado bastantes cursos y me dicen, aquí tienes estos casos de estudio. Y yo me pongo a ver y digo, no, eso no es ningún caso de estudio. Eso simplemente son productos que se sacaron de la manga y para que la gente se quede calmadita los van a dar. Pero eso no es un caso de estudio. Estos son casos de estudios reales. Tienes, donde te doy absolutamente todo. Todo, todo, todo te lo estoy dando en nueve carpetas diferentes para que no pierdas el hilo de nada. Ahora, quiero mostrarte algo más. Aquí estoy en el área de miembros y te prometo que es un curso pequeñito. Es apenas de seis videos. El video de introducción que dura seis minutos. El video número uno, donde te voy a enseñar cómo preparar la tienda para vender desde cero. Cómo debes de preparar esta tienda para que definitivamente los clientes digan, wow, aquí me siento seguro, qué tienda más bonita voy a comprar aquí. Luego, en el video número dos, vamos a aprender cómo preparar la página de producto y crear una descripción ganadora. Ahora, escuchen, les voy a mostrar cómo poner las palabras persuasivas en la descripción de ese producto para que ustedes definitivamente vendan ya sí o sí. Ahora, con esto no estoy dando una promesa de ventas, porque muchos van a decir, ah, entonces si Gerson me está diciendo que este producto es bueno, entonces voy a vender sí o sí. Lo digo en el sentido figurado, porque muchas personas no están alcanzando ventas, pero es porque esta parte, sobre todo esta parte, ¿por qué? Porque es a donde se redirige el anuncio de Facebook, a la página del producto. Y si no hacen ustedes la magia acá, definitivamente que no va a suceder. Les voy a contar algo. Si una persona con su tienda de Shopify logra obtener tres ventas de cada 100 visitas, esa persona está sola, está sobrada. Pero, si ustedes están teniendo esas tres ventas de cada 100 visitas y aplican los trucos y secretos que yo les voy a revelar acá, ustedes van a duplicar sus ventas garantizado. Eso sí se los puedo garantizar. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cosas que, como les digo, ningún otro mentor revela. Y es más, yo les doy mi promesa. Si tú me muestras en otro curso o encuentras en algún lugar las cosas que yo voy a revelar acá en estos videos, por favor házmelo saber y yo te voy a reintegrar todo el dinero. Ahora tú dirás, Gerson, ¿entonces quieres decir que vas a vender este producto? Por supuesto, estoy revelando mis nueve productos ganadores y he hecho la labor de grabar seis videos explicativos desde cero. Pero no se preocupen que esto no lo voy a vender muy caro ni se lo voy a vender a mucha gente porque yo mismo me voy a crear competencia. Todo esto lo tengo ultra protegido para que las personas no me lo plagien. Así de sencillo. Y apenas voy a dar 100 copias para las personas que quieran decir, Bueno, yo quiero cambiar el aspecto de mi tienda y quiero conocer esos trucos y secretos porque no vendo. O si vendo, vendo literalmente pichuleos, decimos en mi país. O sea, poquititos, de pocos, de pocos, de pocos. Cambien ya esa situación con estos secretos. Ok, entonces voy a enseñarles en este video cómo van a cambiar la descripción de sus productos y cómo preparar esta zona para vender. También les voy a mostrar este video donde analizo los nueve productos ganadores que les estoy revelando. Producto por producto lo vamos a analizar. El video dura 37 minutos y aquí va a estar contenido todo el análisis para que ustedes tomen nota y hagan exactamente lo mismo con estos productos o con otros nuevos. De hecho, este curso se trata de que ustedes aprendan cómo hacer esto mismo pero con otros productos y los conviertan en ganadores. Y por último, les voy a enseñar todo lo referente a Facebook. Todo lo referente a Facebook. Ok, para aquellos que no sabían cómo poner las audiencias, cómo poner una correcta descripción, una correcta imagen, un video correcto. Todo está hecho para ustedes. De hecho, acá, valga la redundancia, el video más largo es este, dura una hora, 11 minutos, pero van a quedar ustedes ultra satisfechos con lo que van a aprender acá. Todo lo referente a Facebook Ads está aquí. Obviamente que esto no es un video para principiantes que no saben nada de anuncios de Facebook. No, no, no. Esto es para gente que ya conoce anuncios de Facebook pero que no sabe estructurar uno de la forma correcta. Aquí yo les voy a enseñar paso por paso desde cero cómo se estructura un anuncio correcto para vender. Para vender. Y por último, muchas personas no saben cómo subir a estas alturas videos e imágenes a la descripción del producto en Shopify. O sea, no saben cómo descargar un video desde el proveedor de AliExpress y colocarlo en sus tiendas. Entonces, como bono, hice este pequeño video de 10 minutos apenas para que aprendan cómo subir esos videos e imágenes a la descripción de sus productos. En síntesis, esta es el área de miembros donde ustedes van a llegar después de comprar mi producto por tan solo 52 dólares. Si te estabas preguntando cuánto, 52 dolaritos. Miren, esto es un verdadero regalo en comparación a lo que les estoy revelando. Honestamente. Si no lo quieres tomar, allá tú. Yo nada más voy a vender 100 copias garantizado. Es más, yo dije que de mi curso éxito con Shopify vendería tan solo 250 copias y vamos ya por 243. Felicidades a todas esas personas que han tomado la decisión y que han dicho, bueno, voy a aprender algo nuevo y voy a cambiar mi vida. A los demás que todavía no lo han logrado, sean miembros de mi curso o no sean miembros. Yo les digo, aprensúrense porque esta joya nada más se la voy a dar a 100 personas. Así como lo escuchan, literal. Esto no es un truco publicitario. A mí no me gusta eso de que voy a vender 500 copias y cuando te das cuenta han vendido 1,500. 3,000, 4,000. Y es un truco de publicidad. En este caso no es ningún truco. ¿Por qué no me interesa hacer ese truco? Porque son mis joyas, son mis perlas. Entonces, nada más para 100 personas. Todo esto está muy bien protegido contra el plagio. Por aquello de que exista por ahí una persona ya malintencionada. Digo, oh, y por aquí voy a hacer billete. Voy a comprar este curso y lo voy a revender por 5 dolaritos. Pues les cuento, todo esto está muy protegido. Ya me he dado a la tarea de hacer una gran labor para protegerme. Entonces, lo ideal es que compres las cosas como deben de ser. Yo he dicho siempre, mira, si tú quieres triunfar en un negocio, haz las cosas como deben de ser. Si tú compras algo robado, algo plagiado, ya por sí mismo le dijiste a Dios, al universo, a Buda, lo que tú creas, lo que tú pienses, al karma, que no te vaya bien. Porque todo lo que hagas mal de inicio va a terminar mal. Esto es lo mismo de la ley de la siembra y la cosecha. Quien siembra mal, recoge mal. Yo no he visto una sola persona que haya robado un curso, que esté plagiando algo y que al final diga, miren, soy millonario, alcancé grandes objetivos con esto. Eso no funciona así. Entonces, señores, aquí está este material ya listito. Y por último, les voy a revelar desde una fanpage. Este, obviamente, aquí subí los anuncios prácticamente parecidos a los que yo tengo en mi fanpage de nicho. Pero los subí aquí para que ustedes conocieran cómo se ven los diferentes productos que tengo a la venta en vivo, en una fanpage tal y como debería mostrarse. Aquí está todo, todo. Como les digo, yo aquí no me estoy escondiendo nada y les estoy revelando absolutamente todo. Ahora, no se preocupen por buscar en esta fanpage nada, porque ya cuando vengan aquí no van a encontrar esto. Ya lo he eliminado, desde luego. Por obvias razones lo he eliminado. Pero sí les digo que ustedes en el video lo van a ver todo clarito y en vivo y explicado paso por paso cómo fue que yo puse estas descripciones, por qué las puse, cómo deben hacerlo ustedes también, cómo manipular estas imágenes, etcétera, etcétera. Ok. Todo hecho para ustedes. Señores, creo que para qué hablar más. Entonces, tomen la ventaja, tomen la oportunidad para que ustedes sean parte de esto que les estoy revelando que nadie más revela. Si quieres que tu tienda venda, si no estás vendiendo, si estás en números rojos, porque has gastado mucho dinero en anuncios, pues, ¿qué te queda? O sea, 52 dolaritos no es nada en comparación a esta información. Y es más, como te dije, te garantizo que si tú me dices que esta información, que alguien está dando algo parecido, que está regalando tantísimo en otro curso, me lo haces saber y yo te devuelvo el dinero. No hay ningún problema con eso. Yo aquí no me ando por las ramas, ni nada por el estilo, ni me ando ocultando, ni quiero llevarme injustamente el dinero de nadie. Si tú encuentras un video gratuito o en otro curso que te dé tanta información de poder, házmelo saber y me dices, Gerson, mira, aquí está, este es el curso que yo tengo y aquí está este video. Es muy similar a todos estos que tú tienes y vamos, aquí está. Habrá gente que da cosas muy similares y eso no lo voy a negar. Y el hecho de que tú encuentres un video con algo similar no significa que ya te voy a devolver el dinero. Bueno, tampoco te pases de listo, ¿no? Significa de que si tú encuentras esta misma información en otro lugar gratis o pago, házmelo saber. Y no quiero yo llevarme el dinero sabiendo de que haya alguien también vendiendo exactamente lo mismo que yo y que yo estoy copiando a otra persona. No me interesa eso. Yo aquí estoy siendo original, estoy siendo honesto, les estoy dando verdaderas joyas, señores. Yo sé que ustedes tal vez dirán, ya déjate de hablar y dinos dónde compras o dónde vamos a comprar esto. Pues perfecto, aquí se los voy a revelar. Vengan a mi página web www.exitoconshopifypro.com Es esta misma página y váyanse al puro final. Al puro final de ella van a encontrar este video precisamente y debajo de este video va a estar el botoncito de compra por 52 dólares. Pero para todos aquellos que son miembros de mi curso Éxito con Shopify Pro, ojo con esto. Vayan al módulo número 8, módulo número 8, ok. Y en el módulo número 8 va a estar un videito corto y debajo de ese video corto van a encontrarse el botón de Paypal donde solamente tienen que pagar 37 dólares, ok. A todas estas personas que ya adquirieron mi curso, se los voy a dejar más barato. Va a valer solo 37 dólares. Y por aquello que se lo pregunten, Gerson, pero ¿por qué estás vendiéndole a la gente que compra tu curso esto? Bueno, porque como les digo, ningún mentor del mundo, incluyéndome yo, me estoy incluyendo yo mismo, revela este tipo de información. Todo mundo da buena información o mala información, al fin y al cabo información, pero sobre cómo desarrollar bien el negocio. Pero que el mentor diga, aquí están mis productos, aquí están mis secretos, paso a paso todo lo que ustedes deben hacer, eso no lo hace nadie. Por eso es que estoy añadiendo ese pequeño cobro para solventar un poco las ventas que me van a dejar de recibir. Yo voy a dejar de recibir ventas porque obviamente estoy creando con esto un poquito de competencia. Sin duda alguna así va a ser. Pero, como les digo, esto solamente va a ser para 100 personas. Entonces, Gerson, pero, y al final si hay 100 personas haciendo esto, entonces quiere decir de que yo no voy a tener tantas ventas. Les digo algo, no es así. No es así. Ahí dentro del curso yo les voy a explicar cómo con esas mismas descripciones y esos mismos anuncios, ustedes pueden utilizar esto mismo, pero para otros productos. Esta es la magia de esto que les estoy ofreciendo. Que no solamente sirve para estos 9 productos ganadores, sino que sirve para otros productos y ustedes pueden volver a otros productos similares ganadores también. Entonces, con eso les respondo para aquellos que digan, va a haber mucha competencia entonces y no me sirve comprar esto. Pero, ustedes lo que están comprando aquí es conocimiento de primera calidad. No solamente esos 9 productos, sino conocimiento para que lo apliquen a sus tiendas, a sus anuncios, a todo esto y empiecen a vender. Ok, entonces ahora sí, los dejo hasta acá. Me extendí bastante, como es normal en mí, en todos los videos. Pero, guau, me siento emocionado y me siento muy agradecido con la gente que me ha apoyado hasta el momento, me ha dado su voto de apoyo y que además me ha escrito y me dice, Gerson, no lo logro. Si pudieras, por favor, apoyarme a algo. Bueno, aquí está el apoyo. Sé que tiene un valor de 52 dólares, pero es muy significativo para todo el poder que tiene esta información. Perfecto, entonces los espero en el área de miembros. Como les digo, vayan aquí a éxitoconshopifypro.com. Al final van a encontrarse dos botones de compra. Uno de 197 que está para todo el curso. Para aquellos que lo quieran adquirir porque no saben nada o quieren tener un buen mentor, pues entonces lo adquieren. Y más abajo va a estar esta información nueva por 52 dólares. Entonces, ahí se las dejo. Pero, ¿querían algo bueno y querían saber por qué sus tiendas no venden? Aquí está la razón y aquí está también la solución. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del país donde estés. Hasta pronto. ¡Gracias!